...alguno de los principales aspectos que están ocurriendo en el país y que están ocurriendo en nuestra provincia. En primer lugar, nos parece importante comenzar con un anuncio. Les cuento que en el día de ayer se produjeron las elecciones en AMSAFE y en AMSAFE Rosario, por quinto mandato consecutivo, han ganado los compañeros del Frente 4 de abril. Así que, me ha metido en casi una gran elección en una provincia comandada por Sonia Leso, que es la Secretaria General de la CEDERA, y donde han hecho una campaña feroz para tratar de desplazar a la dirección antiburocrática de AMSAFE Rosario, y no lo han logrado. Y ha habido una enorme elección en otros distritos, muy importante, así que empezamos el plenario saludando esto y advirtiendo que una vez más la dirección de la Lista Celeste se ha disfrazado detrás del título, no de Lista Celeste, sino de Trabajadores de la Educación. Es importante porque es la forma de disfraz que está viniendo, que están tratando de armar también en distritos como el nuestro. Así que hay que irlo registrando. Bien, estamos en el medio, han pasado seis meses del gobierno de Macri y de Vidal, estamos asistiendo al desarrollo general de una política de ajuste sobre los trabajadores, ya hemos denunciado e intervenido en todo el proceso de despidos, pero nos importa en este momento colocarnos fuertemente sobre el ataque más general, sobre todo los trabajadores y la docencia. Un primer aspecto que queremos condenar enormemente desde aquí es el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ataca el derecho de huelga, planteando que las medidas de fuerza solo pueden ser convocadas por los sindicatos y esto es en respuesta a medidas llevadas adelante por delegados de base y trabajadores frente a ataques patronales. Ese fallo lo denunciamos, está circulando un pronunciamiento que invitamos a que se lo lleven, luego vamos a comentar, diversas direcciones sindicales se reunieron el día lunes planteando hacer un primer acto pronunciamiento del 23 frente a los tribunales a las 11 de la mañana, aquí vamos a discutir si tenemos acuerdo en participar desde nuestras seccionales, nos parece importante que empecemos a desenvolver acciones invitando a todos los sindicatos y direcciones que se quieran sumar a rechazar este fallo de la Corte, porque intenta colocar un límite importante a las respuestas frente a los ataques que las patronales y el gobierno desarrollan. En el caso de la provincia de Buenos Aires estamos viviendo dos o tres aspectos fundamentales, el primero tiene que ver claramente con el impacto sobre nuestros salarios que tiene todo el aumento general de precios, el desarrollo de la inflación y por supuesto también el tarifazo. En este sentido no solo nos sumamos al rechazo del tarifazo y al reclamo de la anulación del tarifazo, porque también estamos asistiendo a los intentos de desviar las revueltas contra estos tarifazos con desvío de medidas judiciales y amparos y demás, particularmente en este distrito lo estamos viviendo porque nuestra intendente es una de las que encabeza esa orientación, pero que tiene el peligro de que en tanto esos fallos terminan en la Corte Suprema, si la Corte avala los aumentos, luego vamos a tener el problema empeorado, vamos a tener que pagar todos juntos lo que supuestamente por estos meses no pagamos. Con lo cual no es una salida real el problema de un límite a tal o cual porcentaje o la media judicial, sino que el reclamo de fondo estratégico que tenemos que desenvolver es la anulación del tarifazo. En ese sentido saludamos la iniciativa que ya han votado en La Plata, Suteba y otras organizaciones, entiendo que van a hacer el 24 un frazadazo, una marcha en la zona, nos parece interesante como iniciativa para plantear este problema de la anulación general del tarifazo. Pero no es solo el tarifazo, porque el tema, si ustedes ven las declaraciones de Varadeli y de los dirigentes del Frente Gremial sobre por qué hay que volver a citar a la Comisión Técnica Salarial, verán que ni siquiera hablan de la reapertura de la paritaria, lo colocan en el tema de que hay que reabrir por el tarifazo. Pero no, no hay que reabrir por el tarifazo solamente. Hay que reabrir la paritaria porque el acuerdo salarial que se firmó estaba ya por debajo de la inflación pasada y la proyectada. Porque si no, es una forma de encubrir que su acuerdo salarial firmado estaba bien y después vino el tarifazo que no estaba en el cálculo. No, no, no. Hay que anular el tarifazo, pero también hay que reabrir la paritaria salarial porque el acuerdo fue rechazado por la docencia a pesar de la manipulación de los números de la encuesta y de los resultados, con lo cual le terminaron regalando el inicio de clases a Vidal y a Macri en la provincia de Buenos Aires. Inicio que no le regalamos nosotros porque hicimos la medida del 29 de febrero que vamos a reivindicar por mucho tiempo. En ese punto, fundamental este problema del impacto que se vive sobre el salario y, bueno, obviamente el impacto que se empieza a vivir con el atraso en los pagos de los sueldos que nuevamente empieza a ser un problema que se empieza a sentir. ¿Cómo empiezan a ralearse el pago nuevamente de las suplencias? Ahora apareció toda una operatoria que puede atrasar aún más a partir de mitad de año esa liquidación de las suplencias, a lo cual nos tenemos que oponer tajantemente y reclamar que se garantice el pago inmediato. No es casual que de pronto en la liquidación última apareció un error, entre comillas, en la liquidación del incentivo, que fue rápidamente advertido por nosotros, varias horas más tarde fue tomada por las direcciones de los sindicatos provinciales y el gobierno terminó reconociendo que efectivamente se había quedado de forma ilegal con 400 y pico de pesos por docentes, que ayer finalmente empezaron a devolver, pero si no se advertía el problema, no había una reacción rápida y demás, bueno, ya era un nuevo recorte en los salarios que pasaba. Pero esto ahora se traslada al resto de la situación y ni que hablar de los trabajadores precarizados, los compañeros de todos los planes precarios, fines, CAAS, CAI y demás, que se encuentran también con un atraso importante en el pago de sus sueldos, pero además con una amenaza permanente sobre la continuidad. Situación sobre la cual la dirección de Sustepa está haciendo una demagogia enorme, pero lo primero que tenemos que dejar sentado con claridad es que ellos son los que han permitido el avance de este enorme grado de precarización laboral y son los primeros regenteadores de todos esos programas precarizados. Por lo tanto, lo que reclamamos es el placer a planta de los compañeros, la estabilidad de esos derechos y en este sentido ningún tipo de demagogia ni de permitir que se disfracen ahora de lo que no son, que es defender los derechos de los trabajadores. El otro aspecto que hemos vivido estos días es la irrupción de las jubilaciones de oficio. Esto importa precisarlo porque esto apareció el jueves pasado, a partir de que el martes se publicó en el boletín oficial, tres resoluciones, la 204, la 219 y la 220, barra 16. Estas jubilaciones de oficio están fundamentadas en la potestad supuesta del gobierno provincial de que a partir de que se cumplen los requisitos jubilatorios máximos por parte de los docentes, está perdido el derecho a la estabilidad. Sin embargo, nosotros defendemos que la jubilación es un derecho y no se puede convertir en un castigo o en lo contrario a un derecho cuando, por ejemplo, un compañero que no ha cumplido esas condiciones máximas jubilatorias es de pronto de buenas a primeras despedida del sistema. Por lo tanto, no hay forma tampoco de plantearle a un compañero que termine su carrera docente. Hay muchos otros mecanismos posibles que no son avisarle de buenas a primeras que cesa el 30 de junio y que vaya uno a saber qué va a ocurrir con él, con su cobro, con lo que vaya a cobrar y con la operatoria futura de su jubilación. A nadie se le escapa de más que detrás de esto vienen otros ataques, que este no se puede dejar pasar porque detrás vienen otros ataques a nuestro régimen jubilatorio. Por lo tanto, rechazamos de plano, creo que de aquí tiene que salir un pronunciamiento del rechazo a las jubilaciones de oficio, del reclamo a la anulación de esas resoluciones, de la defensa de nuestro régimen jubilatorio y la claridad de que el IPS no se toca y nuestro régimen jubilatorio no se toca por si a alguno se le está ocurriendo que nos quiere meter la mano, como ya metieron la mano, en Córdoba, en Tierra del Fuego y en otros distritos, en otras provincias del país. Entonces, esto me parece que es un aspecto importante, estamos impulsando el recurso de revocatoria que se está haciendo, pero en el caso de nuestro distrito, por ejemplo, volvemos a reunirnos en martes, porque si no prosperan esos recursos hay que avanzar en otro tipo de medidas, por lo tanto, nos parece importante que todos estemos alertas y tomemos medidas y un pronunciamiento claro sobre este curso. El otro aspecto donde se ve palmariamente la cara del ajuste es el tema de los cargos. Acaba de terminar hace unas semanas el tratamiento de planta orgánico funcional. Nosotros realizamos, antes de ayer, una movilización a la jefatura regional reclamando el nombramiento de los cargos faltantes. En la matanza, la estafa de incumplimiento de las resoluciones vigentes suma 4.200 cargos no nombrados. 4.200 cargos. Es una cantidad enorme. Nos movilizamos a la jefatura, reclamamos el nombramiento inmediato, por lo menos de los cargos más urgentes, que esto se cumplimente y demás. Es un tema que es preocupación y patrimonio común, no es tampoco nuevo. Sin embargo, importa que lo coloquemos porque es la cara concreta de la jubilidad, pero no hay ajuste. Sí, mira, hay 4.200 cargos que no están. Y esto significa una sobrecarga laboral total para el compañero que está en la escuela porque hay menos personal que el que debería para trabajar junto a él. Otro preceptor, un bibliotecario, un preceptor en primaria, un equipo de orientación escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es otro tema que tenemos que incorporar fuertemente en nuestro empleo de reclamo. Por supuesto, está infraestructura, comedores, etcétera. Y ahora no me quiero extender en esto. Porque en este punto nos parece fundamental que habiendo realizado 6 paros convocados por la Multicolor desde el inicio de año, habiendo realizado una enorme cantidad de movilizaciones, habiendo participado en todas las convocatorias que ha realizado el SUTEBA provincial y la CTA. Sin embargo, siendo en este punto, viendo la ausencia de un plan de lucha real, de hecho el paro nacional, que es el gran reclamo que se cae de maduro cuando 10 provincias no iniciaron las clases y cuando hay provincias todavía en lucha, como es el caso de Santa Cruz, que está en debate de su paritaria. El martes rechazaron la oferta que había hecho el gobierno y votaron, continuaron las medidas de fuerza por el incremento de esa oferta y demás. El tema del paro nacional cae de maduro y no ha sido convocado por ninguno de los sindicatos y lo seguimos reclamando. Por eso importa que hoy también discutamos cómo le damos desde la oposición una continuidad a estas medidas de lucha. A este plan de lucha que hemos iniciado el 24 de febrero de este año cuando hicimos el primer paro junto a los estatales y esa enorme movilización a la Plaza de Mayo. Entre las propuestas que se fueron elaborando en las distintas seccionales, que por supuesto vamos a enriquecer y a someter al debate y a la decisión de todos ustedes, figuran las siguientes. En primer lugar, que nos pronunciemos, como recién dije, contra el ataque al derecho de huelga, en apoyo a todas las provincias en lucha, rechazando la jubilación de oficio y colocando junto a todo nuestro pliego de reclamos el tema de la reapertura de la paritaria salarial en un lugar privilegiado. En este punto, un pronunciamiento de este plenario propongo contra la intervención judicial del CITECH, Federación, el sindicato combativo docente del Chaco, que en una maniobra completamente amañada entre el gobierno provincial y sectores de la burocracia sindical, han intervenido el sindicato, que digamos aprovechando para frenar e intentar quitarle la personería y la capacidad de acción al sindicato que convoca las medidas de fuerza en el Chaco. Por lo tanto, me parece fundamental que aquí lo coloquemos. En ese punto estaba la propuesta de realizar una movilización a la plata por todos estos reclamos, en fecha a coordinar, había una fecha tentativa de hacerla la semana próxima, pero también está la propuesta de realizar en la semana previa al receso, fecha tentativa el 12 de julio, una movilización con caravana a la plata, que tome todos estos reclamos, y en la primera semana de julio, que vayamos viendo cómo se desarrollan las acciones en estas semanas y las medidas, que podamos hacer asambleas o reuniones de delegados en todas las seccionales, de cara a ya tomar resoluciones para luego del receso escolar. Por lo tanto, empezar a preparar, a trabajar la idea del no inicio, del no inicio luego del receso. Entonces, decía, la idea de una movilización a la plata, que puede ser una o dos, ahora tenemos que ver el problema de las fechas, la primera semana de julio, reuniones de delegados y asambleas para evaluar cómo viene la situación y preparar el tema del no inicio con posterioridad, la posibilidad de coordinar esas resoluciones al finalizar esa acción del 12 de julio de fecha tentativa, y evaluar también, estar alertas ante la posibilidad de que si SUTEBA o CTA convocan alguna medida, por ejemplo, a una jornada de lucha, reclamemos que sea con paro y participar en esa medida. Más allá de anuncios mediáticos y resoluciones que oficialmente no le han llegado a nadie, anda dando vuelta la idea de una jornada de lucha del 24, pero no tenemos todavía la certeza de eso, pero si se hiciera, lo que proponemos es reclamar que esa jornada de lucha sea con paro y con acciones concretas y medidas de movilización. También está la propuesta de que participemos con una delegación el día 23 en esta acción que van a participar distintos gremios, el SUT, una de otras direcciones, en la puerta de tribunales para manifestarnos contra el fallo de la Corte por el derecho de huelga y tomar todos los reclamos y las acciones locales que se están desenvolviendo para también darle un carácter provincial, porque cuando en Quilmes o en Berazategui o en La Plata o en Bahía Blanca o en Tigre o en cualquiera de nuestros distritos hay una acción del distrito con los reclamos, en realidad los reclamos son provinciales, porque en ningún distrito digamos estamos viviendo cosas que solo pasan allí. Por lo tanto también tenemos que difundir, propagandizar todo eso que se está haciendo que tiene que ver con darle una visibilidad, una acción concreta y un reclamo frente a las autoridades de todos los reclamos que estamos en desarrollo. Entonces, con esta batería de iniciativas, de propuestas que forman parte de la elaboración que se ha venido desarrollando, que por supuesto podemos mejorar, ver cómo se van acomodando y demás, damos inicio al plenario, damos inicio a la lista de oradores donde van a hablar todos los compañeros. Gracias.